Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Felipe Moscoso, gastronterólogo de trabajo en el Hospital San Juan de Dios y en Clínica Alemana de Santiago. Y también soy miembro del directorio de la Asociación Chilena de Endoscopía Digestiva. Hoy, como parte del ciclo habitual de reuniones de la CHED, voy a presentar este tema bastante contingente, que es endoscopía digestiva en Chile durante la pandemia por COVID-19. El dinerario es el siguiente. Vamos a hablar de poca información sobre la situación mundial y en Chile. La información disponible, digamos, de las publicaciones varias que han surgido en el último tiempo al respecto de este tema. Las recomendaciones recientemente publicadas de la CHED sobre el funcionamiento de las unidades de endoscopía y finalizando la encuesta que se realizó recientemente sobre endoscopía digestiva en Chile en época de pandemia. Bueno, la situación mundial de la infección por COVID-19 por tos es bastante conocida. A la fecha, digamos, con los números de ayer, las cifras de infectados en el mundo se acercan ya a los 2 millones y medio de personas, superan las 170.000 muertes, y ya a esta altura la mayor cantidad de infectados se lo lleva a Estados Unidos, ya después de lo que conocimos semana atrás de lo complejo de la situación de Italia y España. En ese cuadrado informativo aparecen los datos de Chile a esta fecha, poco más de 10.000 infectados confirmados y 139 muertes, con una tasa por millón de personas de 550 infectados por millón de personas. Estados Unidos, para tener una referencia, a esta fecha llega cerca de 1.300 infectados por millón de personas. Como les decía, esta es la situación, la curva habitual, digamos, que vemos de la situación en Chile. Vemos que la situación, por supuesto, todos los casos aumentan día a día a una razón que va entre 350 y 500 casos nuevos, eso puede ser variable, pero la famosa pendiente, digamos, parece estar sin variación, digamos. O sea, la tasa de aumento de casos parece ser fija, y hasta ahora no ha ocurrido este temido aumento exponencial que el sistema de salud teme y que puede provocar el riesgo de colapso del sistema de salud. Información hay bastante, la verdad. En este poco tiempo, digamos, se han publicado bastantes guías y recomendaciones, se han organizado bastantes charlas online, webinars, de los que son prácticamente libre de participación, y recomendaciones americanas, europeas, británicas, españolas, asiáticas, de la sociedad interamericana de endoscopía digestiva, webinars, varios con participación de personajes importantes de la endoscopía mundial, de manera que ha habido mucho material y lugar donde obtener información y en particular experiencia, digamos, de cada centro, de cómo están viviendo ellos esta situación pandémica, situación que nos da ventaja, digamos, porque nosotros vamos atrasados en esto, y podemos, por supuesto, aprovechar esa instancia de tener esta información antes de poner las manos a la obra que han hecho. Bueno, en las recomendaciones que les comentaba y las diversas charlas, hay cosas que yo creo que todos los endoscopistas tenemos más o menos claras. Lo primero es reducir y priorizar la actividad endoscópica, eso parece fundamental, tiene todo sentido no realizar aquí en esos exámenes que no parecen muy necesarios, en el entendido que es vital evitar el traslado de las personas, evitar la exposición innecesaria, evitar el consumo, digamos, innecesario de elementos de protección personal. También está claro la relevancia que tiene el uso correcto de los elementos de protección personal, entendiendo que es la endoscopía un procedimiento que tiene alto riesgo de contagio bilateral, digamos, paciente a médico o a personal de salud en general, y personal de salud a paciente, de manera que el uso correcto de estos elementos es lo que nos permite evitar al máximo esta infección. También evitar las exposiciones del personal innecesarias, vale decir, el personal que debe estar trabajando en la unidad endoscopía debe ser solamente el necesario, que dentro del payón esté estrictamente aquel que va a tener algún rol activo, evitar la exposición de personal que tiene factores de riesgo por comorbilidad, por edad, y que por tanto una infección puede ser bastante peor tolerada. Y también esta organización nueva en los equipos de endoscopía de equipos de trabajo que estén en semana trabajo on y que estén en semana fuera trabajo off, de manera de evitar también el contacto más de lo necesario, y por supuesto en caso de que alguno de sus grupos estén aquí en cuarentena, tener este grupo de backup para poder suplirlo. Bueno, la cosa más relevante es suspender los procedimientos que no son urgentes, digamos, ¿cuál es la lógica de esto? Parece bastante evidente, digamos, pero hay que considerar que en esta fase de la pandemia en Chile ya estamos en fase 4, para decir que hay transmisión comunitaria, no es trazable, digamos, cuál es el recorrido previo de la infección cuando le llega a una persona, de manera que uno puede considerar que cualquier persona, digamos, que esté en la calle puede estar potencialmente infectada, y en particular los hospitales y los centros de salud, las clínicas también, solamente en alto riesgo, ahí se acumula la gente infectada y el personal de salud también, que como ya lo vamos a ver en adelante, es un especial nicho, digamos, de infección. De manera que hay que tratar de evitar asistir, dentro de lo posible, a los centros de salud. También el beneficio de la endoscopía en la gran mayoría de los casos puede ser superado por el riesgo de la infección por el SARS-CoV-2, de manera que las endoscopías que deberían hacerse son aquellas que evidentemente son necesarias, porque solo el hecho de ir al hospital a realizarse el procedimiento implica cierto riesgo de enfermarse, cosa que debería ser advertida a los pacientes, incluso en el consentimiento informado, digamos, eso es una realidad. También está el riesgo de que se infecte el personal sanitario por un paciente sintomático. Sabemos, digamos, que los pacientes pueden infectar algunos pocos días, dos, de lo que se considera, antes de empezar los síntomas, de manera que un paciente que asiste a endoscopía puede infectar al personal sanitario, y eso genera un cláster de infección dentro de la unidad, de endoscopía o cualquier otra unidad, y las consecuencias de eso son desastrosas, digamos, significa un gran número de personal técnico, paramédico, enfermería, médico, que debe guardar cuarentena preventiva por 14 días, y eso, los hospitales, digamos, no están en una situación fácil para resistir aquello, digamos. Y, por supuesto, los procedimientos se deben hacer con los elementos de protección personal que sean adecuados, y eso implica un riesgo de escasez, y eso se sabe, y se trata de prever, digamos, de manera que mientras menos elementos de protección uso, por supuesto que voy a tener más para adelante, digamos, y la única manera de no usar elementos de protección personal de más, es, por supuesto, no realizar procedimientos de más, por tanto, que no sean chiquitamente necesarios. El dibujo que se ve a la derecha es un dibujo a esta altura ya, entre comillas, clásico, digamos, que hace unas pocas semanas lo publicó New England, que es de una tos simulada, digamos, teñida, teñiendo las partículas con una tensión fluorescente. Y uno ve, digamos, cómo se impregna potencialmente en la cara de un operador, luego a una tos cercana. Esto es una tos cercana a un paciente que se va a intubar, ese es el modelo que se ocupó. En endoscopía uno está bastante cerca a la boca de los pacientes, de manera que esto absolutamente es, debe ser similar. Eso va a tener una idea gráfica de lo fácil que puede ser contagiarse cuando un paciente tose. Y en la endoscopía, claro que sabemos que el paciente puede tose a dedo. Hay una guía británica reciente que explica de manera bastante clara, digamos, los motivos más técnicos también de por qué es totalmente atendible y que se suspendan los procedimientos que no son urgentes. En esta guía ellos escriben cuál es el riesgo de detener, digamos, ciertas endoscopías. En aquellos pacientes que uno puede incluso considerar que la endoscopía es prioritaria. En aquellas siglas son aquellos procedimientos, two weeks waiting, aquellos procedimientos que en teoría deberían esperar no más de dos semanas, y aquellos que están bajo sospecha de cáncer, y otros que son pacientes que son positivos para el test inmunológico de sangre oculta en deposiciones, que son grupos de pacientes que en general se consideran prioritarios para hacerse el examen. Y una vez que en general el rendimiento, digamos, de aquellas pacientes que se presentan con clínica bastante sugerente de alguna neoplasia, tiene un riesgo, perdón, un rendimiento que es bastante bajo, digamos, solamente el 3% de esos pacientes tiene cáncer. Similar a aquellos pacientes que tienen test de sangre oculta positivo, finalmente, digamos, el rendimiento de la colonoscopía es 8, un 10% para diagnosticar cáncer, digamos. Seamos también que lamentablemente muchos de esos pacientes que clínicamente ya pensamos que tienen una neoplasia, se van a presentar con una enfermedad que ya está avanzada, y lamentablemente aplazar ese diagnóstico 4 o 8 semanas, muchas veces no va a empeorar ese pronóstico que ya va a ser realmente malo. De manera que en la mayoría de los pacientes, atrasar 6 semanas un procedimiento probablemente no va a implicar algún avance en ese pronóstico. Y por supuesto, la fisiopatología de la neoplasia digestiva es usualmente, de eso sabemos que toma mucho tiempo en avanzar, digamos, de manera que también esperar probablemente implica que una lesión premaligna es muy poco probable que se malignice en ese tiempo de espera. De manera que se considera que es bastante poco probable que un paciente sufra daño, digamos, si uno pausa los procedimientos endoscópicos por un plazo de 6 a 8 semanas. Y viendo el otro lado de la moneda, digamos, todos los procedimientos endoscópicos tienen un riesgo, si en general son poco frecuentes, pero cuando se presentan es bastante probable que ese paciente requiera hospitalización y requiera alguna gama crítica. Y ahí es donde está el problema, digamos. Sabemos que hay riesgo de hemorragia, riesgo de perforación, pero en esta época pandémica donde la mayoría de las unidades críticas están preocupadas de atender pacientes con enfermedad respiratoria grave por COVID, la disponibilidad de camas de cuidado clínico va a ser menor, de manera que una complicación, por supuesto, que va a estar menos atendida. El flujo de los pacientes y el funcionamiento en general de los hospitales también está alterado, digamos. en beneficio, digamos, de atender de mejor manera a los pacientes infectados por COVID. De manera que el funcionamiento de las unidades no es el mismo y el funcionamiento para recibir, digamos, un paciente complicado endoscopía no va a ser el mismo. Por tanto, el riesgo de que un paciente fallezca, digamos, puede ser mayor, digamos. Y también, si un paciente se diagnostica finalmente de una neoplasia y que va a requerir cirugía, es bastante poco probable que deseen operar a ese paciente ahora. La conducta de las cirugías electivas en general es postergarlas, porque se ha demostrado, digamos, en estudios que aquellos pacientes que operan de cirugía mayor tienen un outcome, tienen una mortalidad mayor, digamos, si uno compara que los pacientes que tienen, que son COVID positivos versus los negativos, y a esta altura es difícil saber quién se va a infectar, quién no, de manera que los cirujanos están, por supuesto, aplazando estas cirugías no urgentes por el riesgo de que el paciente finalmente, al operarse, esté infectado y, por supuesto, sume mortalidad por solo el hecho de estar infectado por COVID. Un hecho que genera bastante discusión, digamos, es si efectivamente la endoscopía digestiva es o no un procedimiento generador de aerosoles. Hay recomendaciones varias, esta guía inglesa lo sugiere, dice subrayado, la endoscopía digestiva alta, digamos, se considera un procedimiento productor de aerosoles, puesto que hay aspiración, digamos, de secreciones en la vía aérea y eso puede generar aerosoles. La endoscopía digestiva baja también se podría considerar como un procedimiento generador de aerosoles, pero la información y la evidencia para esto la verdad que es bastante menor, digamos, así que se sustenta en información que es bastante más débil y eso se refleja, digamos, en cuáles son las sugerencias de protección en la endoscopía alta y en la endoscopía baja de las diversas sociedades. Otros organismos, por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, sugieren su guía que todos los procedimientos endoscópicos se consideran como generadores de aerosoles, la endoscopía alta, la colonoscopía, la colangiografía, la endosonografía y la endoscopía. La asociación de Asia-Pacífico de endoscopía es más cauta y explica que tanto la endoscopía, la colonoscopía y la IRCP pueden tener capacidad para generar aerosoles, pero aquello está por determinarse y esto basado en que, en realidad, la evidencia de esto no es muy potente, digamos. Los médicos en particular somos un grupo de riesgo bastante importante. Hay antecedentes pedebios y esto para la pandemia del SARS coronavirus tipo 1, digamos que fue el 2003, el 21% de los infectados fueron del área de la salud. Para esta pandemia actual se estima que el 10% de los profesionales que han estado en el área de contacto, digamos, donde hay coronavirus, se han infectado por SARS-CoV-2. A ver, recientemente, en febrero, Lance publicó un artículo italiano donde 350, que eran 20, el 20% de los profesionales de la salud en Italia habían sido infectados y también hay información verbal de los diversos webinars que les comentaba inicialmente. Hace algunas semanas hubo una conversación, un webinar abierto, digamos, interesante con la doctora Gloria Fernández del Hospital Clínic de Barcelona y ella para esa fecha contaba que 6 de sus 30 endoscopistas ya estaban infectados con coronavirus. Puede ser, digamos, que esa cifra sea a esta altura aún mayor. Este otro tema relevante, digamos, ¿qué vamos a usar? Mascarilla quirúrgica, mascarilla N95 para esa endoscopía, hay evidencia para elegir una por sobre otra, las mismas guías son en cierto modo heterogéneas, digamos, así que esta película no parece estar para nada 100% clara. Hay que partir por decir que no hay datos para la enfermedad actual, para COVID-19, y no hay comparaciones para saber si en esta enfermedad particular la prevención de la infección es mejor con uno o con otro tipo de mascarilla. En influenza no está demostrado que la N95 sea superior a la mascarilla quirúrgica y en parte esto porque es muy difícil aislar el efecto de la mascarilla por sí solo, digamos, porque siempre está acompañado de otras medidas de higiene, del lavado de manos, de las pecheras, de los guantes, etc. De manera que es muy difícil saber cuál es el aporte en particular, digamos, solamente de las mascarillas. Pero en general se acepta que la mascarilla quirúrgica es bastante más útil para evitar el contagio por parte del usuario hacia los cercanos o hacia el ambiente, digamos. La mascarilla quirúrgica tiene un sello que es bastante laxo, digamos, tiene un poro, digamos, que son de bastante mayor tamaño que la N95 o similares, pero permite agatar la gotita, permite captar que es decir, las gotitas más gruesas que vienen infectadas, digamos, y el rol es, como les decía, evitar que el paciente que la aporta sea un vector de contagio hacia el ambiente y hacia las personas cercanas. Por el contrario, la mascarilla N95, las similares, la FFP2 y la FFP3, son bastante más útiles para evitar el contagio desde el ambiente hacia quien la usa, digamos, o sea, en otras palabras, protege a quien la está usando. y en especial es útil para evitar el contagio de aquellas infecciones que se transmiten por el aire, digamos. No está claro eso tampoco, si hay transmisión aérea en el, en esta enfermedad por COVID-19. Y al tener un tamaño de poros que es bastante menor, la N95, y al tener un sello que es bastante más hermético, permite, digamos, evitar el contagio de quien la usa. Con un artículo relativamente reciente que es una revisión sistemática y un meta-análisis de comparaciones entre mascarillas quirúrgicas y mascarillas N95 para, en la eficacia, digamos, para evitar infecciones respiratorias por varios virus respiratorios, influenza, virus respiratorios incisional, coronavirus. No hay análisis específico para el SARS-CoV-2, está incluido el SARS-CoV-1. Y en este meta-análisis la verdad que no se encontró ninguna diferencia en la reducción de la infección que provocaba el uso de mascarilla quirúrgica y el uso de mascarilla N95, con la gran salvedad relevante que esto no incluía procedimientos generados de aerosoles. En la práctica actual se considera que la endoscopía sí lo es, eso es recomendación de expertos, pero a lo menos en un setting fuera de eso parecía ser que la mascarilla quirúrgica no es distinta a la N95. Bueno, y en la endoscopía, digamos, ¿qué hacemos? Las guías son bastante claras, en general todas las guías recomiendan que en aquellos pacientes que sean categorizados como de alto riesgo, ya vamos a ver más adelante en qué se basa esta categorización, siempre se debe usar mascarilla N95, en eso no hay ninguna guía que diga lo contrario. Las diferencias aparecen en aquellos pacientes que son de bajo riesgo. La Asociación Americana de Gastroenterología y la Sociedad Británica de Gastroenterología recomiendan usar N95, en aquellos pacientes que son de bajo riesgo. La Asociación de la Sociedad de Asia-Pacífico de Endoscopía recomienda usar indistintamente o mascarilla quirúrgica o mascarilla N95 en aquellos pacientes de bajo riesgo y derechamente la Sociedad Europea de Endoscopía sugiere usar mascarilla quirúrgica. En esto ahí implica una decisión técnica, digamos, y también una decisión que tiene que ver con este avizoramiento de escasez de elementos de protección personal que se vislumbra en todos los sistemas de salud en el corto mediano plazo cuando empiezan a enfrentar esta pandemia. De manera que esas decisiones probablemente también tienen que ver con eso. Hay otras recomendaciones un poco de expertos no basadas en evidencia pero que en la guía aparecen. Por ejemplo, la recomendación de la Sociedad Británica de Gastroenterología es usar una mascarilla por sobre encima, quiero decir, dos mascarillas en el 95 y encima de ahí una mascarilla quirúrgica en el que los pacientes confirmados con COVID esto para permitir una mayor vida útil de la mascarilla en el 95 y evitar que se humedezca y evitar que se contamine con secreciones. Y también la Asociación Americana de Gastroenterología es clara en recomendar que se reutilice o que se extiende el uso de las mascarillas más eficientes como la en el 95 versus usar mascarillas quirúrgicas. Todo esto, como les decía, son recomendaciones de expertos, evidencia y poca y de hecho en las últimas guías europeas parte de las de la agenda sugerida investigación tiene que ver con esto. Y de ahí las preguntas que les pongo en esa tabla. ¿Cuáles son los elementos de protección personal que son fundamentales y cómo enfrentar la escasez de estos elementos que se vienen? Y si existe alguna diferencia entre usar mascarillas de alta eficiencia versus dos mascarillas quirúrgicas versus una mascarilla quirúrgica en el riesgo de infección. Esto es relevante saberlo y ojalá los subiésemos con datos duros porque sería la mejor manera de no estar usando elementos de más y de manera innecesaria. esta es la guía de la Haga publicada el 31 de marzo como les comentaba hace tres semanas y ahí perdón en destacado recomiendan todos los procedimientos endoscópicos altos independiente del estatus de COVID se recomienda usar mascarilla en el 95 en vez de mascarilla quirúrgica los procedimientos bajos independiente del estatus COVID recomiendan mascarilla en el 95 en vez de mascarilla quirúrgica y con mayor fuerza incluso los procedimientos digestivos altos independiente de su estatus COVID la Haga recomienda en contra del uso de mascarilla quirúrgica solamente y se pone en un escenario que es bastante real digamos que pasa cuando hay un setting de recursos limitados y esto me parece muy relevante que es ante cualquier procedimiento endoscópico ya sea alto o bajo independiente del estatus conocido de COVID sugiere extender usar el 95 y extender su uso reutilizarla por sobre usar mascarilla quirúrgica también sugiere para cualquier procedimiento independiente del riesgo que tenga en términos de infección por COVID usar doble guante en vez de guante único bueno con todo lo dicho es necesario destacar que el uso racional de la mascarilla es muy importante porque no son infinitas esperemos que no ocurra pero se espera que lamentablemente en algún minuto vaya a haber escasez de ellas el uso del elemento de protección personal tiene que ser el correcto y para eso es importante definir cuál es el riesgo de los pacientes eso en la intención de no ocupar EPP que sean no necesarios y por el contrario la otra vería que es más importante es siempre ocupar el elemento de protección personal correcto para evitar infectarse uno en términos de usar la menor cantidad de EPP va esto de solamente permitir el personal necesario dentro del pabellón y por supuesto en la misma línea solamente realizar las endoscopías que son realmente necesarias los últimos dos puntos implican usar solamente los elementos de protección personal mascarilla en particular para aquellos procedimientos que realmente valga la pena realizarlos y aquellos procedimientos que no se van a beneficiar puntualmente o en corto plazo mejor entonces postergarlos para más adelante esto relevante me parece que todavía lo han visto bastantes veces pero tiene que ver con lo relevante que es la postura la instalación de los elementos de protección personal y en particular el retiro que es el momento crítico digamos para evitar la infección por SARS-CoV-2 en general el orden de la postura es luego de un lavado de manos o higienización que puede ser con agua jabón o con alcohol es la bata que es impermeable luego la mascarilla luego la antiparra o el escudo facial y finalmente los guantes pero el momento crítico como les comentaba es este el retiro de la CPP y usualmente lo recomendado es primero retirar la bata traccionándola hacia adelante y rompiéndola evitar llevar los brazos hacia atrás para desamarrársela estas batas son plásticas usualmente de manera que si uno las intenta arrugar hacia adelante y luego traccionarla hacia adelante se rompen y uno puede sacar la bata junto con los guantes si uno tiene dudas que puede haber potencial contaminación se puede iniciar las manos con alcohol y luego retirarse las antiparras o el escudo facial según alguno tenga puesto y luego la mascarilla con la precaución absoluta de evitar tocar la superficie externa de la mascarilla la parte anterior digamos la parte protectora y sacarla retirándola por los elásticos usualmente es más fácil retirar el elástico que va hacia el cuello y el inferior y luego el elástico superior y de esa manera queda la mascarilla colgando de los elásticos sin haber tenido contacto con ella y luego se puede guardar en una bolsa de papel o una bolsa plástica si es que uno la va a reutilizar o luego eliminarla digamos si es que ya tenía un uso prolongado digamos luego de eso por supuesto higienización agua y jabón o alcohol hay un link ahí abajo a su izquierda de una de la página del gobierno británico donde hay un hay videos bastante explicativos sobre cómo es la instalación y el retiro correcto de los elementos de protección personal bueno y ante la necesidad digamos han aparecido dispositivos novedosos en la intención de evitar esta diseminación de aerosoles que puede ocurrir en la endoscopía digestiva alta y que se provoca especialmente cuando hay tos esto está preaprobado digamos publicado en la web de la revista gastrointestinal endoscopía y como ven es una mascarilla como la que se usan los de los ambus y que tiene ese ese orificio digamos en el que cabe obligadamente digamos un endoscopio y que se puede proteger con algún dedo de guante por ejemplo para evitar la diseminación de gotitas y aerosoles por parte del paciente hay que tener cuidado con la oxigenación idealmente esto se recomienda hacerlo con capnógrafo pero es una herramienta que puede ser útil han habido también aportes locales chilenos esta caja digamos que es una caja plástica que permite mayor hay un espacio mayor para que el paciente no se sienta cómodo dentro de la caja y por supuesto también el ser plástico esto filtra cualquier aerosol que pueda liberarse luego de la tos del paciente y se le hace digamos artesanalmente un orificio para introducir la cabeza y el cuello del paciente y otro orificio para introducir el instrumento protegido también con algún elemento como un guante que es lo que se muestra ahí para darle mayor menor filtración digamos a los eventuales aerosoles que se puedan producir en el epidemia hay otros puntos digamos que son relevantes y que se comentan en prácticamente toda la guía al respecto que es lo que ya les comento un poco idealmente el mínimo perdón idealmente el mismo staff endoscópico durante el día durante la semana o sea no tiene sentido que cuatro staffs de endoscopía vayan a ser seis endoscopías del día no lógicamente es uno el endoscopista que tiene que realizar toda la endoscopía o la menor cantidad endoscopista lo que tiene que realizar todos los procedimientos en el día eso impide tanto traslado tanto paseo de gente por la unidad endoscopía que como toda unidad hospitalaria es de riesgo idealmente que el box endoscopía sea limitado y en particular quizá aquellos pacientes que son de alto riesgo confirmados como COVID positivo de manera de interseparar aquellos pacientes que pueden ser de menor y de mayor riesgo y que entre aquella sala que pueda estar más contaminada sea solo una y no más de una tener especial cuidado con la muestra de biopsia la muestra biológica de biopsia se consideran contaminantes el virus hay receptor del virus digamos en todo el tubo digestivo en la vida biliar también de manera que cualquier muestra que se tome se considera como potenciar fuente infecciosa así que hay que tener extrema precaución con eso en caso de que uno vaya a tener un procedimiento que sea un paciente COVID positivo conocido lo ideal es si no es una urgencia realizarlo al final de la jornada de manera que tener tiempo para la ventilación para un aseo más dedicado más tranquilo y por supuesto evitar el riesgo de algún otro procedimiento posterior a este el tiempo de los procedimientos también se ha recomendado que sea de 60 minutos en aquellas salas de endoscopía estándar y de 30 minutos en aquellas salas de endoscopía o pabellones digamos que tengan presurización negativa el aseo del pabellón endoscópico post procedimiento es un tema también usualmente bastante más acabado especial atención al suelo que se considera en general intensamente contaminado y en particular toda la superficie la torre de endoscopía la mesa donde se ponen los distintos instrumentos los computadores la mesa donde uno escribe etcétera así que es un aseo bastante más dedicado que lo habitual nos contó la información y con la discusión de la realidad local la HED liberó digamos su segunda versión de las recomendaciones para el funcionamiento de la unidad endoscopía digestiva durante el brote de coronavirus y que fueron liberadas digamos en el 9 de abril y fueron difundidas ampliamente por correo electrónico y por supuesto están disponibles en la página web de la sociedad chilena de gastroenterología les voy a presentar un resumen de los puntos claves que recomienda esta actualización bueno la endoscopía digestiva se considera la HED que es un procedimiento generador de aerosoles en la situación epidemiológica actual se debe considerar que todo paciente que se realiza un procedimiento endoscópico se considera como de riesgo al menos moderado en esta situación es difícil considerar que un paciente por más asintomático que sea no se puede asegurar que ese paciente no esté incubando y no esté contaminando porque ya estamos en fase de transmisión comunitaria sin dudas se recomienda también fuertemente suspender todo procedimiento endoscópico que no sea urgente o que no sea postregable los procedimientos endoscópicos digestivos deben ser realizados con la mejor protección disponible para evitar la protección del equipo médico del equipo no médico también las indicaciones para procedimientos endoscópicos digestivos no postregables son bueno lo que se presume hemorragia digestiva alta hemorragia digestiva baja otras urgencias como extracción de cuerpo extraño esofágico válvulas y modios con devolvulación colonoscópica colonoscopía diagnóstica pero que sean prioritaria en particular enfermedades inflamatorias intestinales que sean de curso severo y por supuesto en quien sea urgente objetivar la necesidad de tratamiento icterizas obstructivas y más aún con agitis aguda instalación de dispositivos de alimentación enteral son danos y una gastrotomía percutáneas procedimientos oncológicos diagnósticos de relevancia o terapéuticos evaluar caso a caso liaguras de varices dilatación de estenosis benignas o malignas por supuesto muchos de estos pueden ser evaluados caso a caso pero la intención es solamente realizar aquellos procedimientos en que que vayan a tener una terapéutica o un cambio en el pronóstico asociado con gran fuerza la HED sugiere minimizar y eventualmente cerrar la atención endoscópica ambulatoria focalizar como comentaba recientemente la atención en urgencias y procedimientos que se consideran como no postergables dividir el equipo en equipos endoscópicos dos o más en esta intención de tener el menor cruce de personal y la intención de tener backup en caso de que algún equipo caiga enfermo o caiga en cuarentena preventiva seleccionar aquel personal de menor riesgo para participar en la endoscopía y por lo tanto excluir o asignar algún otro tipo de labor ojalá no presencial aquel personal que tiene más riesgo capacitar y supervisar en el uso de los elementos de protección personal esto es muy importante y se sugiere en toda la guía la verdad que parece bastante lógico y de perorullo pero es importante aprender y asegurarse de que uno está usando lo correcto y aprender y capacitarse en ponerse el EPP y retirarlo como corresponde ahí es un punto crítico de infección y también estratificar el paciente el riesgo del paciente y para esto se sugieren varios métodos hay encuesta telefónica el día previo encuesta el día del procedimiento con el paciente ya en la recepción toma de temperatura antes de ingreso al box de endoscopía son algunos de los elementos que permiten catalogar el día previo y el mismo día de la endoscopía del paciente para definir si se realiza o no se realiza el examen por supuesto esto luego de el tamizaje que uno hace para ver si esa endoscopía realmente tiene sentido o es postregable bueno la CHEDA ha definido estas tres categorizaciones para los pacientes y el riesgo bajo se considera que el paciente que está asintomático desde el punto de vista respiratorio digestivo y fiebre y que tiene un test para COVID-19 negativo tomado recientemente esto porque cualquier otro paciente que sea asintomático pero en el cual no tengamos confirmación objetiva de ausencia de COVID debe considerarse como riesgo moderado y por tanto la protección debe ceñirse a aquello los pacientes considerados de riesgo alto son aquellos pacientes con síntomas respiratorios independiente de su estatus conocido de COVID aquel paciente que tiene una infección confirmada con una PCR de COVID que ha sido positiva uno de ambos y también todo procedimiento de urgencia debe considerarse como de alto riesgo salvo que sea fehacientemente estratificado en la conversación con el paciente como decía anteriormente en la situación actual todo paciente se debe considerar al menos como de riesgo moderado de manera que uno tiene que partir de ahí salvo que el paciente tenga una PCR negativa y esa es una situación que actualmente claro probablemente en la mayoría de los pacientes uno los considera de riesgo moderado pero a medida que la pandemia avance y sea mayor la cantidad de pacientes que sea testeado por el motivo que sea va a ser más probable que nos enfrentemos a pacientes que tengan su examen en la mano que es negativo de manera que ahí se abre la posibilidad de considerar como de bajo riesgo siempre y cuando el examen sea reciente los niveles de protección tienen que ver con el riesgo del paciente cierto hemos definido como nivel 2 de protección el que tiene que usar aquel personal de salud que está en contacto con el paciente en el que sospecha un bajo riesgo de infección por COVID y es la protección que sabemos gorro que es desechable mascarilla quirúrgica en los pacientes de bajo riesgo guante de procedimiento uno bata desechable protecto ocular ya sea antiparra o escudo facial y cubre calzado desechable y el nivel 3 se ha definido como aquel nivel de protección que tiene que usar el personal de salud en contacto con el paciente con el paciente que se ha de riesgo moderado o alto digamos por supuesto el paciente confirmado y la gran diferencia la hace el uso de la mascarilla de alta eficiencia eso es N95 o FFP2 o 3 N95 lo que hay mayormente disponible en Chile y guantes dobles otro punto relevante de la guía es el uso de mascarilla quirúrgica y guantes por parte del paciente desde que ingresa a la unidad digamos hasta que se retira de la recuperación una sala espera con un mínimo número de acompañantes y realmente solo uno y con una distancia prudente de ojalá un metro y medio o dos metros entre acompañantes también que las salas de procedimientos estén diferenciadas idealmente para pacientes de bajo y alto riesgo o guardar una sala especial para aquellos pacientes confirmados situación que en algún minuto vamos a empezar a vivir en cuanto a los flujos de los pacientes evitar paradas en recuperación de aquellos pacientes hospitalizados de manera que lo ideal es que el paciente hospitalizado que se realice la endoscopía regrese rápidamente a su unidad de origen y evita hacer la recuperación con el riesgo digamos de contaminar al personal o otros pacientes que estén en esa sala de recuperación el aseo intensificado de la sala luego procedimiento de pacientes de alto riesgo que como les decía debe ser en particular en el piso y la superficie en mesas computadoras la misma torre monitor etcétera esta pausa de una hora entre procedimiento y procedimiento idealmente en salas que tengan ventilación natural digamos con ventana o un tiempo menor media hora lo que se sugiere en aquellas salas que tengan presión negativa les quiero presentar ahora los resultados de la encuesta que la CHED organizó para conocer el funcionamiento de las unidades de endoscopía en Chile en esta época de pandemia por COVID esta encuesta se difundió digamos por correo electrónico y otros medios y que está disponible para ser respondida entre el 9 de abril y el 20 de abril recientemente pasados y la intención era conocer la percepción del endoscopista como tal digamos y también del funcionamiento de la unidad misma endoscopía de manera que se solicitó una encuesta por responder una encuesta por persona si es que el endoscopista trabajaba solamente en un centro endoscópico o dos encuestas a lo más si es que el endoscopista trabajaba en más de un centro y también se solicitó la identificación, digamos, de los jefes de unidad endoscopía que respondían a esta encuesta de manera de tener la percepción como unidad, digamos, porque hay respuestas que son mejor interpretables cuando lo responde el jefe de unidad y otras respuestas que son mejor interpretables de manera más individual, digamos, y en ese sentido sumamos a todos los endoscopistas. Fueron 153 respuestas las que se las que se entregaron y de aquellas 57 respuestas eran de jefes de unidad de endoscopía. Les paso entonces a presentar resultados. Las primeras preguntas eran para caracterizar digamos, las unidades de endoscopía que respondían. Vemos que el 45% de las unidades endoscópicas que respondieron de los endoscopistas, quiero decir, perdón, era de la región metropolitana, un 10% era de la quinta región de Valparaíso, un 9% era de Concepción, un 8% era de la novena región de la Araucanía. De los endoscopistas que respondieron un 52% desempeñaron en el sector privado de salud, un 48% en el sector público de salud. La mayoría de los endoscopistas que respondieron declararon trabajar en la atención ambulatoria, en centros que tenían atención ambulatoria y cerrada, el 88% era ese caso y solamente un 12% atendían en atención solamente ambulatoria, digamos. De todas las unidades o de todos los jefes de unidad que respondieron, el 75% tres cuartos eran unidades abiertas y cerradas hospitales, clínicas. Solo un 25% de los jefes de las unidades de las que tenemos conocimiento según la encuesta eran de atención abierta. Luego, estas preguntas tienen que ver puntualmente con el funcionamiento mismo de la unidad en esta nueva situación. Ante la pregunta en esta situación actual de pandemia, ¿su unidad de endoscopía ha debido realizar modificaciones en su funcionamiento habitual? Esta, tomamos la respuesta de los jefes de endoscopía, solamente una unidad, digamos, respondió no haber realizado modificaciones en el funcionamiento habitual. Las 56 unidades restantes declararon cambios en el funcionamiento habitual. Ha disminuido la atención endoscópica ambulatoria electiva en su unidad endoscopía. El 60% de las unidades respondió no estar realizando procedimientos ambulatorios electivos. Un 37% de los jefes declaró que la actividad de su unidad ha disminuido en más del 50% y solamente un 3% declaró que la actividad de su unidad ha disminuido en menos de un 50%. esta es la misma pregunta de la diapositiva anterior pero con separando digamos aquellas unidades que son solo ambulatorias que es el gráfico de la izquierda y aquellas unidades que son abiertas y cerradas que es el gráfico de la derecha que en el fondo muestra que en ambos tipos de unidad digamos cerca del 2 tercios de las unidades no están realizando procedimientos ambulatorios electivos y el resto lo ha disminuido en más de un 50% solamente un porcentaje pequeño de 5% de aquellas unidades que son abiertas y cerradas han disminuido su actividad en menos de un 50% su unidad ha implementado algún sistema de prioridades en los procedimientos endoscópicos esta es la respuesta reflejada por los jefes de unidad el 79% de las unidades están realizando sobre urgencias y procedimientos definidos como endopostergables el 15% de las unidades está intentando priorizar pero de manera no tan rígida más bien de manera flexible y solo un 6% declaró intentar atender a todas las solicitudes de procedimientos endoscópicos en su unidad se está realizando algún tipo de triage para limitar el acceso a endoscopía de pacientes con riesgo de infección por COVID-19 por ejemplo llamada telefónica encuesta toma de temperaturas previas etcétera esta también la respuesta de los jefes de unidad el 77% de las unidades declaró hacer algún tipo de triage de manera sistemática un 14% realizar este tipo de tamizaje pero de manera irregular y un 9% declaró no hacer ningún tipo de tamizaje de manera habitual esta pregunta fue respondida por todos los endoscopistas cree usted que él o la endoscopista está en especial riesgo de contagio en un procedimiento endoscópico el 94% de los endoscopistas respondió que sí y un pequeño porcentaje que no y otro pequeño porcentaje que no están seguros al menos la gran mayoría tiene claro la situación qué elementos de protección personal se están usando en los procedimientos endoscópicos en su unidad esto también es respuesta de cada endoscopista en su o sus unidades en las que se desempeña el 97% de los endoscopistas declaró tener guantes también cercano al 93 95% tener disponibilidad de antiparras de escudo facial y de bata impermeable mascarillas quirúrgicas declaró tener 71% me parece bastante notorio por la disponibilidad y por lo bajo el porcentaje mascarillas en el 95 un 57% eso es sabido que no todas las unidades en particular las unidades de sistema público porque como sabe ha habido decretos ministeriales que de alguna manera han limitado el acceso a la mascarilla en el 95 vimos que hace poco eso se resolvió y el ministerio ha considerado el procedimiento endoscópico como generador de aerosoles y por tanto eso da pie a la autorización para disponer de mascarillas en el 95 este tema debatido digamos hay disponibilidad de mascarillas en el 95 similares en su unidad esto a respuesta de los jefes de unidad el 70% de las unidades declaró tener disponibilidad el 28% declaró no tener disponibilidad de este tipo de mascarilla de alta eficiencia un porcentaje que es menor no lo sabía en su unidad los pacientes están usando regularmente alguna medida de protección el 73% respondió que sí el 23% respondió que no esto en relación a la medida de protección de los pacientes en general mascarilla y guantes por parte de los pacientes en su unidad hay alguna medida adicional o especial de aseo del padeón endoscópico luego de los procedimientos el 79% de los jefes de endoscopía respondió que en todos los procedimientos se está haciendo algún aseo adicional especial o terminal digamos un 12% respondió que solo lo están haciendo en aquellos casos que son de riesgo alto altamente sospechosos de COVID y un 9% no ha variado el tipo de aseo en sus padellones endoscópicos en el establecimiento donde funciona su unidad endoscopía hay disponibilidad de padellón con presión negativa para realizar el procedimiento en caso de ser necesario 45 unidades declararon no tener disponibilidad y 10 unidades respondieron que sí hay padellón endoscópico o padellón disponible en el centro digamos para poder realizar endoscopías en padellones con presión negativa lo que fue una sorpresa la verdad para mí en su unidad se ha ideado o usado algún método para evitar potencial contaminación del personal de salud por parte del paciente aquí selección hay respuestas varias por supuesto 101 como ven ahí traté de aglomerar las que son similares y la destacada digamos son las siguientes una caja de aislamiento para la endoscopía digestiva alta escudos o algún tipo de protección de polietileno con algún orificio adaptado para el endoscopio alto o el endoscopio bajo un plástico de polietileno para cubrir nariz y cara del paciente el uso de ropa desechable y mascarilla por parte del paciente al ingresar al box de endoscopía también una mascarilla con una abertura adaptada al diámetro del endoscopio como que en la imagen que mostré hace algunas diapositivas anteriormente el testeo de coronavirus previo al procedimiento eso parece relevante digamos porque en algún minuto no es tema de la presentación pero va a ser importante por supuesto volver a reabrir y normalizar la unidad endoscopía y ese es el testeo de coronavirus uno de los métodos propuestos para realizar endoscopía de pacientes con media tranquilidad cambios en los flujos de los pacientes para que no haya coincidencia de pacientes de alto y bajo riesgo y la menor cantidad de transporte de traslado quiero decir posible dentro de la unidad salas destinadas a pacientes con COVID confirmado de alto riesgo uso de bolsas transparentes para el paciente en la camilla en su unidad ha debido realizar algún procedimiento endoscópico algún caso confirmado de COVID-19 hubo 15 respuestas positivas el 10% de los endoscopistas esto es relevante porque a medida que la pandemia avanza va a ser necesario que aquellos pacientes confirmados le realicemos procedimientos endoscópicos y hay que tener claro cuál es la medida de protección esta pregunta es muy relevante ¿hay algún funcionario de su unidad que haya enfermedado de COVID-19 en relación a algún procedimiento endoscópico? la respuesta de los endoscopistas en general hubo 146 respuestas fue un poco disparo si la comparamos con la respuesta de los jefes de endoscopía hubo 5 respuestas positivas en el sentido que si declaraban que hay algún funcionario de la unidad que ha enfermado por COVID-19 si se analizaban solamente las respuestas de los jefes de endoscopía la verdad que no había ningún caso reportado puede ser que hayan endoscopistas en cuyos centros hay casos y los jefes de esos centros no respondieron la encuesta es una explicación pero este es un fenómeno ya detectado y objetivado en centros endoscópicos de afuera de Europa y Estados Unidos y bueno lamentablemente no tiene por qué no ocurrir acá esperemos que así sea pero es el gran problema y el motivo por el que uno debe ser tan precavido y parte del motivo de esta presentación ya hay casos ya hay casos y esperemos que no sigan habiendo bueno ¿qué es lo que se puede concluir de la de esta encuesta? la gran mayoría de los endoscopistas parecen estar bastante conscientes del riesgo de los procedimientos endoscópicos si bien uno puede tener ciertos matices en el sentido que la evidencia es de calidad débil para afirmar ciertos riesgos y la aerosolización del procedimiento pero en general la mayor cantidad de expertos mundiales lo consideran de esta manera procedimiento riesgoso la gran mayoría de las unidades endoscópicas han adherido a medidas para mitigar la diseminación del COVID-19 en particular esto cobra fuerza digamos con la disminución o el cierre de la atención ambulatoria y con la priorización de los procedimientos endoscópicos como decía hay un claro descenso de la atención ambulatoria lectiva no sabemos si será suficiente quizá teóricamente eso debería acercarse lo más cercano a cero eso por supuesto es difícil hay una balanza que 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 poner en esta situación la disponibilidad de los elementos de protección personal parece no ser la ideal con susto digamos leí ese 71% de disponibilidad de guantes de procedimiento hay espacio para la creatividad local hay sistemas para prevenir el contagio por aerosolización vimos las máscaras las cajas las coberturas de polietileno por supuesto eso no va a haber evidencia pero me parece que la utilidad es indiscutible siempre que se usen y se retiren y se laven con cuidado digamos es evidente que la aerosolización del ambiente va a disminuir si es que tengo una barrera física plástica eso nos merece mayor análisis y bueno y hay casos de COVID-19 que han requerido endoscopías digestivas y también hay contagios relacionados a procedimientos endoscópicos y eso es lo más relevante a medida que la pandemia avance y la cantidad de casos avance puede ser que esa realidad vaya aumentando y es ahí donde nuestro cuidado tiene que apuntar y ese es el motivo digamos o uno de los motivos por los que la CHED ha desarrollado su guía de recomendaciones bueno muchas gracias por su atención gracias gracias